continuar claudia con el comentario de elías báez gracias el bien gracias a mi compañera danira caminero kimberlita veras e israel abreu y un saludo a los demás compañeros que no están aquí por alguna razón buen día dominicana buen día rumberos y rumberas buen día a todo el equipo hoy habla leonel fernández no sé para qué no sé para qué dice aquí mauricio bengochea en las 33 recetas del poder que los políticos venden esperanza y dice un candidato que impacta es aquel que actúa aquel que entiende que la campaña no es un simple ejercicio electoral sino una obra teatral leonelo es un experto en obra teatral porque es como un encantador de serpiente el hombre si lo dejaste hablar te vende todos los sueños del mundo y bengochea explica que los ciudadanos el voto de ellos no es racional oye bien israel aprende política no es racional sino emocional porque emocional porque el ciudadano cuando va a votar tiene la esperanza de que le resuelvan su problema o sea cuál es tu propuesta como actor en la obra teatral bueno mi propuesta es que te voy a resolver la seguridad entonces el político le vende el sueño de que va a resolver la seguridad y el que le convence va y vota para que le resuelva la seguridad y aquí lo que ha habido lo que ha habido en los gobiernos pasados en mucha vendedora de sueño y hoy leonel va a volar al país para venderle sueño y yo le hago un llamado para que se retire porque lamentablemente él gobernó tres veces este país y el pueblo el domingo pasado le dijo que no quiere a la oposición nueva vez entonces hablemos de la esperanza y la obra teatral aquí tenemos muchos partidos políticos 25 partidos o más y hay muchos partiditos que se crean para vender sueño buscan 100 mil firmas oye bien 100 mil firmas para crearlo porque es lo que exige la ley y cuando van a unas elecciones no sacan 500 votos 500 votos no sacan pero luego se adhieren como las como los pececitos estos que se adhieren a los tiburones para con sangre y juela se pegan en la piel de los partidos grandes que están en el poder o lo que ellos creen que pueden llegar para que le den cargos le den negocio y le den dinero y eso es a costa de los impuestos que nosotros pagamos entonces yo creo que aquí debemos delimitar la cantidad de partidos y que cuando se hace un partido nuevo cuando se crea cuando se aprueba usted debe de ir a las elecciones solo y si el pueblo le vota usted sigue si no tiene que perder la personalidad jurídica la personal personalidad jurídica o personería jurídica que se dice de cualquiera de las dos formas porque porque no podemos estar en este relajo vamos a llegar a 100 a 100 partidos como vamos se aprueba y y porque ganó en un distrito un concejal tiene representación ya se puede quedar eso no puede ser los partidos hay que limitarlo también aquí tenemos ciudadanos que quieren se levantan en la mañana en los barrios se sientan en una esquina a cherchala a jugar dominos brame una pequeñita fulano y no trabajan y no hacen nada no van a votar si no le dan 500 pesos pero cuando necesitan seguridad le reclaman al gobierno que le dé policía cuando necesitan salud le reclaman al gobierno que en el hospital lo atiendan cuando necesitan educación le reclaman a los gobiernos que debe de haber una escuela cuando sus niños se enferman la salud del niño quedarme seguro pero no aportan nada a la sociedad todos los días en un teteo y cuando tú le hablas de que el voto debe ser obligatorio no a mí nadie me puede obligar a votar ajá y cuál es tu aporte a la sociedad cuál es tu aporte al estado porque tú quieres de todo incluso aquí en el código penal está penalizado valga la redundancia la vagancia usted sabía que usted por no trabajar y ser vago trujillo le puso en el código ahí que puede ir preso que no se cumple porque cae en desuso esa norma pero la vagancia aquí está penalizada no podemos tener estos jóvenes vagos todos los días en los barrios en teteo y necesitamos que haya obligación incluso yo me voy más lejos el servicio militar obligatorio para esos vagos hay que ponerlo ya que hay que arreglar esta sociedad no podemos tener dos millones de personas viviendo del estado en chelcha teteo comprando tenis caro comprando romo vendiendo drogas atracando no no vamos a poner orden en la sociedad así que yo llamo a la conciencia de los ciudadanos a la conciencia de del pueblo quizá hay gente que no necesita que se le haga el servicio y le ponga a ser servicio militar obligatorio y el voto obligatorio pero así aquí hay gente que si hay que hacerlo porque quieren todo el estado pero no aportan nada a la sociedad así que corta luís hidro que ahí lo dejo perdón no 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 Gracias.